John Silence Radio Hola hola como están queridos amigos de John Silence Radio en una emisión más de podcast on air o al aire donde vamos a tratar un tema muy importante el día de hoy una película que ya me habían pedido que hablara de ella esta película es la forma del agua por fin me acordé como se llama porque siempre ando diciendo la dama de agua la silueta del agua no sé se me ocurren mil títulos pero siempre se me olvida que se llama la forma del agua es una cinta de Guillermo del Toro y pues por supuesto que es una cinta muy importante porque tiene 13 nominaciones al Oscar y pues siempre cuando una película tiene ese número de nominaciones pues entonces es una obra maestra no pero desgraciadamente yo no la considero así tan 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 ya voy a empezar y ya me van a decir John nada te parece ya los estoy oyendo así nada te parece John nada te gusta John nada te parece siempre me dicen y por lo cual he decidido hacer una crítica distinta a la manera en que yo hago una crítica vamos a ver el punto positivo y el punto negativo para tratar de tener un equilibrio yo vi la cinta me me gustó me parece muy entretenida pero así de que 13 nominaciones es demasiado este poder para esta película pero si tiene un trasfondo el cual yo amé y por lo cual vamos a comenzar hablando de ella al principio yo no quería ir a ver esta cinta pero un amigo comenzó es que la tienes que ver es que va a ganar muchos oscares y yo decía pero es la total rival de Blade Runner y porque va a ganar tantos oscares entonces yo veía el trailer y parecía que todo el tiempo había sido filmada en un túnel en un túnel del metro por la oscuridad que se estaba manejando y la limitante en la cuestión de la escenografía ¿no? y muchos dirán lo contrario pero también voy a decir mi punto de vista bueno y hasta le inventé a este amigo no es que es la secuela de la dama en el agua de Night Shyamalan tenemos que ver primero la dama en el agua para ver esta pero bueno ya finalmente era esta Showman y yo tenía muchas ganas de ver Showman porque sale Hugh Jackman y además es como de un freak show y ya estuve a punto de ir a ver Showman cuando me dijeron que era un musical y dije ay no musical no yo detesto los musicales el único musical que me gustó fue La La Land bueno cuando era niño me gustaba el Rey León pero ahora ya no me gusta entonces no me gustan los musicales me gustaba Kat pero ahora lo veo y ya tengo que me gusta Kat entonces dije bueno veamos la sombra la sombra en el agua ya ven como le cambio el título veamos la figura en el agua si si se llama la forma del agua ¿no? si veamos la forma del agua y pues ya la fui a ver la pasé muy bien cuando la vi sale un neandertal que es el monstruo de la trama el monstruo no es la criatura anfibia que sale es un neandertal de esos que sobreviven y que me parece una explícita crítica al señor anaranjado y muchas cosas interesantes no sé ni cómo abordarla pero ahí les va ahí vamos pues bien la película es de fantasía romántica es como un remake e incluso de pues la criatura de la laguna negra es el mismo monstruo bueno la misma criatura porque en esta cinta ya no es un monstruo ¿no? y qué bueno que ya no es considerado como tal y ahorita vamos a hablar del tema si se dice por ahí que hubo un una este que lo copió guillermo del toro de un cortometraje que había hecho un europeo pero ya luego hicieron un una investigación ya bien a fondo e incluso dicen que guillermo del toro fue hasta conocer a este chico y los dos vieron la película hicieron cuenta de que había muchas similitudes porque hay muchas raíces conceptuales dentro de su parte creativa y hasta se pusieron de acuerdo y no pues qué padre si se parecen pero hay hasta ahí o sea no hubo demanda y no fue en mala onda así de ah me plagió no fue no fue un plagio no salió este año inesperadamente yo creo que nadie la esperaba verdad de repente salió y dijeron que que guillermo del toro a ver vamos a verla guillermo del toro pues es un es un director mexicano entonces también por eso la importancia de que los mexicanos anden desatados que no te dejen ni hacer una crítica en youtube porque ya te acusan de mil cosas hasta de malinsista y nuevamente les digo amigos una crítica es una opinión y cualquier obra de arte o cualquier obra diseñada por un hombre está expuesta a una crítica y la crítica sea buena hable bien de la película o hable mal simplemente es la opinión de una persona no crean que guillermo del toro está así en su cama jugando un videojuego y de repente oh me duele el corazón están criticando mi película por dios eso no pasa eso no no pasa entonces tú puedes hablar bien o mal de ella y no pasa nada el caso es hablar de ella yo tengo un empacho con las historias de guillermo del toro les voy a explicar de una vez por qué pues no lo sé no sé qué pasa no sé si ustedes lo han detectado fuera del hobbit que incluso el hobbit también lo tiene pero no a tal grado todas las cintas de guillermo del toro se me hacen muy oscuras pero no es una oscuridad rica es una oscuridad difuminada al fondo del escenario lo cual me da la sensación todo el tiempo que el escenario es un túnel o una cueva por eso me desespera un poco no sé si ustedes han tenido pesadillas y en sus pesadillas ustedes inventan ciudades inventan escenografías inventan casas inventan escenarios y esas casas son muy al estilo guillermo del toro porque es como como algo que que todo el tiempo sientes que es falso y difuminado al fondo no así como una oscuridad así como que se va no sé a dónde no alcanzas a ver más así son todas las cintas del toro y a mí me da la sensación de una escenografía falsa y por eso a mí no me gustan de que todo el tiempo está filmándose en un túnel aún siendo exteriores y esta película no es la excepción pero la historia es tan bonita que de pronto olvidé esto pero esa es la razón del por qué guillermo del toro a mí no me termina de cuadra cada quien tiene su tendrá su propia idea del tema por ejemplo en esta película esta película se desarrolla a principios de los años 60 en baltimore y hablando de la ambientación incluso hay un punto en el de que van a una fuente de sodas de esa época y parece un bar porque está toda oscura y nebulosa andan en la calle y se ve un filtro así como medio sepia y por supuesto toda la película tiene una tonalidad verdosa muy parecida o idéntica a la de la cinta Amelie es como la hermana gemela de Amelie pero Dark yo soy Dark eso le dice la forma del agua a Amelie yo soy Dark tú no eres Dark sin embargo Amelie también tiene una ambientación oscura pero esta se pasa John Silence Radio hay una parte en donde se muestra donde viven ellos viven en unos apartamentos y digo ellos porque los personajes exquisitamente elegidos forman parte de minorías sociales y ahorita hablaremos de ello pero sus departamentos son tan oscuros y tan irreales que parecen escenarios sacados de Alicia en el País de las Maravillas completamente extravagantes extraños que no creo que en los 60 la gente hubiera tenido ese concepto de oscuridad en sus cabezas incluso no es una casa o un apartamento común de esa época aunque si hay objetos, máquinas de escribir, lámparas, tapices pero demasiado negro, parecen bares los departamentos y eso se me hace que no me gusta porque entonces me da la sensación del túnel de que está siendo firmado en un túnel oscuro de un metro de un subway pues ya, finalmente la historia trata de cuatro personas yo creo que es lo más importante y le llamo persona también a la criatura anfibia que son relegados sociales que sufren discriminación y creo que es la parte más rescatable del filme pero que debió ser expuesta de una manera más fuerte pero cada que se toma el punto pues es demasiado emocional y es una cuestión que te hace sentir empatía por ellos y eso es lo que me gusta el primero es una criatura anfibia que por supuesto no es el monstruo de la cinta es una criatura anfibia que fue tomada de su hábitat natural en el Amazonas donde era adorada como un dios y llevada a un laboratorio así con fuerza y con brutalidad por un neandertal por un neandertal que es nuestro villano de la historia el cual pues se llama coronel Richard Strickland y lo llevó a la vida Michael Shannon Michael Shannon, perdón, Shannon eh Michael Shannon lo llevó a la vida y es así como un militar pero de esa gente que tiene problemas mentales y que no han evolucionado y se han quedado neandertales los cuales creen que para que una persona pueda madurar su ego o pueda mantener su fuerza tiene que estar destruyendo hábitats matando animales haciendo sufrir animales porque los tienen que domar él tiene la idea esa hay una parte en la cinta que él dice fuimos hechos a imágenes y semejanza de dios se lo dice a una mujer afroamericana y le dice usted cree que esta criatura es una imagen de dios y me encanta la respuesta de Zelda del personaje que llevó a la vida Octavia Spencer que es esta afroamericana y le dice no sé usted cree que dios es como esta criatura anfibia y Zelda dice no sé no 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 Zelda dios es como nosotros y él se le queda viendo y como ella es afroamericana le dice bueno no tanto como usted más bien dios es como yo hoy se pasa bueno existe mucha gente así pero para que no nos hagamos bolas pues la historia gira en torno a este laboratorio donde está esta criatura anfibia y donde trabaja Sally Hawking que lleva la vida Elisa a Elisa Espósito es su apellido italiano Espósito o Espósito como quieran llamarle que es una mujer que es muda y esta mujer pues es este no tiene familia fue encontrada así flotando en un lago y trabaja en la parte de intendencia de ese laboratorio junto con Octavia Spencer en su papel de Zelda Fuller que es su gran amiga y su intérprete y como buena afroamericana pues está en el cliché de you know you know man you know o sea de esas afroamericanas que hablan así y que tienen un carácter muy fuerte tiene ese cliché pero me gusta me gusta el papel de esta mujer el tercer personaje es Giles el vecino de Elisa quien es muda que por cierto en el doblaje en español porque yo tuve que verla doblada porque no había otra función en vez de decirle Elisa le dicen Elisa o sea ahí les encargo en el doblaje como que Elisa y este tercer personaje lo lleva a la vida Richard Jenkins y es un hombre ya viejo y que es gay y que está enamorado del chico de la fuente de sodas del mesero y que se siente muy solo y es pintor y que por motivos de su homosexualidad pues fue echado de su trabajo para no poner en evidencia otros gays que trabajaban algo así te denota un poquito la cinta por cierto pues voy a estar spoileando así que ustedes saben si me siguen oyendo porque voy a dar muchos spoilers pero espero que también ya la hayan visto por la importancia que tiene la cinta pero que les reitero 13 nominaciones al Oscar ay o sea 13 nominaciones al Oscar ya llevamos 3 la criatura anfibia Elisa o Elisa Octavia Spencer como Zelda Richard Jenkins como Giles y pues estas son las cuatro personas que sufren discriminación las cuales este sus vidas son tan mostradas de una manera tan emocional tan humana que te hacen sentir empatía por ellos y me parece bueno para que ya dejemos de ser neandertales como pues el villano de la historia que es este señor el coronel Richard Strickland cada una de sus apariciones me salen ronchas cuando lo veo lo detesté sale masticando un caramelo y yo odio que la gente haga ruido cuando come y este masticando el caramelo todo el tiempo y con esta actitud antropocentrista el cual piensa que el mundo gira en torno a los humanos y a los humanos caucásicos además ¿no? minimizando a las mujeres a los animales viviendo como esas tribus este del antiguo testamento los cuales se les fue ordenado poblar la tierra y y dominar a las bestias como los leones y los osos las bestias ¿no? esa como se llaman la boca así bestias ¿no? cuando no se no se no se entendía el valor de la vida de la vida no humana que todos tienen el derecho de vivir de ser felices de ser libres y que después fue llevado también a todas las culturas y que después existió aquí cuando estaban los colonizadores que ellos vinieron a traer el futuro ellos vinieron a evolucionar a los que aquí vivían que andaban en taparrabos ¿no? y que se pintaban la cara y que se ponían penachos que involucionados estaban estas criaturas cuando bueno los retrasados mentales pues siempre han sido los caucásicos que persiguen brujas que crean religiones que destruyen que matan y pues que después se vuelven presidentes ¿no? como el señor anaranjado el cual es una vergüenza total y pues esa clase de gente ya saben de la que hablo ¿no? esa gente que a la cual se le tiene te tienes que sentar y decirle oye ya o sea tienes un cerebro hay que ponerlo a trabajar entonces a mí ese personaje si me frustró pero que bueno porque denota como hay gente que piensa aún así ¿no? hasta la fecha hay gente que que denigra a los homosexuales que a las personas con capacidades diferentes como este personaje que es Elisa Espósito que es muda que es el personaje principal pues también los trata mal o les dice inválidos ¿no? aunque esa palabra ya no se debe de ocupar porque no son inválidos y si valen nada más que tienen unas capacidades distintas y pues esta afroamericana que también se la pasan molestándola por el color de su piel y minimizándola porque en esa época de eso se trataba ¿no? porque ellos eran inferiores y de estas cuatro y eso es lo más exquisito de la película y digan lo que digan no, no es la actuación no es la escenografía no es la cinta de amor no es la obra de arte no es esta cuestión emocional que es una crítica social y que te lo restriega en la cara pero no solamente eso sino que terminas sintiendo empatía por esas personas y me parece estupendo porque es un ejercicio obligatorio a todos los neandertal que están así de que van a comer palomitas haciendo mucho escándalo y absorber su vaso con agua y como que les les pica las costillas les pica así de ay ah caray ay ay existen los derechos humanos ay existe se puede respetar se puede respetar a las criaturas anfibias se puede y por eso me gustó la cinta por eso del toro dice muchas cosas que es su película preferida que es muy contento con ella y con el resultado que la película fue diseñada para Sally Hawkins porque él quería que fuese una persona que parecía normal el monstruo pues ya los dije es este señor la criatura anfibia pues tiene unos rasgos faciales y unas expresiones muy muy humanas y además al mismo tiempo animales todo el tiempo me hizo recordar a mi perrito cuando le hablo y se me queda viendo así tiene una expresión muy tierna pues por eso este tenían que hacerlo así porque al final y en el trasfondo de la cinta pues es una cinta de amor entre esta mujer de la seo muda y entre esta criatura que se encuentran y ella la encuentra en un estado lamentable y deplorable pues porque este señor el coronel Richard Strickland pues lo tortura ¿no? porque lo debe domar así en su cacahuate que tiene en la cabeza de cerebro pues piensa esa clase de cosas ¿no? y se desarrolla pues en los sesentas a principios con unas escenografías que parecen túneles pero que al final del día pues como emplean cosas de la época pues te hacen sentir como que estás en la época aunque de pronto sale una televisión con un mando a distancia que yo creo que todavía no existía y algunas cositas por ahí que yo creo que todavía no existían del tamaño en el que salen sale también una cámara que está que pues de esas que se cuelgan del techo para estar viendo a los trabajadores una cámara muy pequeña en esa época eran unas cámaras gigantes ¿no? por ahí les fallaron algunas cosas pero pues de esto es esta película vamos a unos comerciales a unos comerciales y regresamos pues 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 estamos de regreso la primera valoración que les voy a dar de la cinta bueno antes de esa valoración quiero hablarles que la ambientación no no está muy padre en los vestuarios pero no para nominación al Oscar o sea no pues normales ¿no? de los sesentas así normales y algunas cosas fuera de lugar la fotografía es muy bonita es buena difuminada al fondo como pesadilla porque se hace oscuro todo pero es buena la música no no destaca pero es este es muy bonita pero tampoco fue creada para la cinta o sea se emplean canciones de época pero no diseñadas específicas para la cinta la música incidental pues no es destacable normal así el sonido es bueno el casting me parece muy adecuado porque los personajes realmente parecen personas que te puedes encontrar en la calle que es lo que quería Guillermo del Toro les digo el montaje pues en el túnel el maquillaje y los efectos especiales la criatura me encantó es hermosa esa criatura anfibia es una criatura muy muy bonita y me gusta mucho además de repente brilla y está muy padre el problema que yo le veo es que tiene demasiados desnudos sí 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 tiene demasiados desnudos más de lo que deberían de haber y de repente de mal gusto o rayan en el mal gusto hay escenas de desnudos pon tú que una dos pero ya cuatro cinco ya no ya es demasiado para esta cinta que pudo haber sido otra otra clasificación y no lo fue por estos desnudos que no tienen ni sentido uno dos ya la historia trata de esto de que llevan a esta criatura anfibia a ese laboratorio y la chica de la CEO se enamora de él porque pues esta criatura anfibia no se da cuenta que ella es muda y eso a ella siempre la ha hecho sentir incompleta y pues esta criatura la acepta como es no porque incluso él tampoco puede hablar nada más hace ruidos así como entonces pues se enamoran ella lleva sus lleva su tornamesa le pone música le regala comida y pues como él es una criatura pensante aunque no comprendida por los humanos pero es pensante pues empieza a tener un contacto primero con sus reservas y luego ya un contacto emocional más fuerte con esta actriz que a mí me gustó mucho esta actriz es aventada es divertida es este es una chica que piensa muy rápido me gustó mucho este personaje pero no me gustó verla desnuda cada rato de repente así decía ay o sea decía porque las escenas de desnudo te agarran de bajada no son tan artísticas y son un poco innecesarias como les había dicho a mí me gustó a mí me gustó la pasé bien muy relajante la cinta bonita la verdad es que el guión pues te sugiere el final desde que estás viendo el principio ¿no? pero pues la disfrutas pero no así de ay esta es para Oscar si unos dos o tres pero no trece pero bueno seguimos ya les dije más o menos de qué se trata no les voy a contar el final la ambientación tampoco es excelente pero es buena y además es como un abanico de colores y es un abanico de escenas las cuales son muy disfrutables y con muchos detallitos pero le faltó un poco a la ambientación la trama pues les digo que la joya de la corona es esta parte emocional de estas personas que sufren discriminación más que otra cosa más que el guión más que la historia de amor porque por ahí dicen es que es la nueva bella y la bestia es que es un remake de no 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 es la bella y la bestia no sé o sea es otra clase de amor es una es otra es una historia con una madurez distinta no les digo desde el momento en que yo no considero bestia al monstruo de la laguna verde porque eso es otra es otra criatura que sufrió una discriminación ahí una persecución entonces te hace evolucionar la mente y eso es lo bueno la fotografía buena la escenografía en el túnel la cámara los encuadres pues normales no nada destacables juguetones por así decirlo en algunos momentos en los cuales deben de ser así pero hay una parte bien bonita en la película que ella le canta una canción a la criatura pero ella es muda entonces le canta la canción con con los signos que hacen con sus manos pero ella comienza a imaginar que la está cantando esa parte es muy bonita y no la disfruté tanto porque en ese momento ya llevaba un litro de refresco en mi sistema y tuve que ir al baño y me agarró en la escalera esa escena y si no tal vez me hubiera arrancado así una lagrimita de repente de repente sobre todo cuando por ejemplo también el personaje gay hace una confesión de que se siente solo cosas así que dices ay y que realmente te hacen sentir esa empatía el lenguaje audiovisual es muy padre porque ella es muda entonces y su compañera pues no la discrimina y la considera una igual que ella pero le ayuda a comunicarse entonces esa parte mecánica la mecánica de la comunicación entre su mejor amiga que es esta mujer afroamericana Zelda y ella y a su vez en su relación a los demás personajes la vuelve una película muy dinámica y muy divertida por ejemplo yo tuve muchas emociones con esta cinta bonitas de repente me desesperaba de repente me sentía insatisfecho por por la respuesta humana hacia todo lo que estaba aconteciendo analizando y dándome cuenta que desgraciadamente siempre la bondad o las cosas bonitas pues tienen que ser como en minorías o tienen que ser llevadas a escondidas porque la maldad siempre está a su límite a su máximo límite de expresión y se personaliza en la estupidez de la gente entonces un hecho lamentable muy grave que tenía que ser solucionado y que desgraciadamente la solución significaba una actitud bondadosa que era perseguida y que no iba a ser permitida que era la liberación de esta criatura a su hábitat y que además era lo dificultaba aún más de que comenzó a enamorarse esta criatura también de la chica muda y ella de la criatura y se enamoraron entonces todo esto a mí me causó un poquito de desesperación y me faltaba una subjetividad para poder justificar los actos atroces del monstruo que simboliza mucho de la humanidad aún mucho y me da tristeza saber que aún existe pero me da gusto saber que existen cintas que lo abordan y lo atacan esto me gustó mucho y por eso yo la rescaté y por eso yo la respeto en la cuestión técnica a lo mejor no estoy muy de acuerdo en algunas cosas como en la escenografía como en la ambientación siento que le faltó como de que si tomó muchos elementos de Amelie del monstruo de la laguna negra y de otras cintas pero la verdad es que me hizo tener unas emociones en las cuales estuve muy de acuerdo y que aplaudí y desgraciadamente por esto no va a ganar el Oscar ¿no? entonces pues yo creo que por eso está desequilibrado lo que dicen que tiene tantos premios mucha gente no está de acuerdo con lo que digo pues es una opinión nada más disfrutable pero por ejemplo en la cuestión técnica hay otras cintas que si arrasan como como Blade Runner este año yo creo que arrasa y me encantó que también dentro de los Oscars se encuentra nominada Get Out que es una película de terror la cual también aborda precisamente temas de discriminación y de racismo ¿no? pero desgraciadamente pues como ahora este hay una un desequilibrio porque mucha gente ha querido buscar un equilibrio de género un equilibrio de razas pero se ha hecho un desequilibrio ¿por qué? pues porque si en los Oscars no había ninguna mujer que fuera a ganar un Oscar pues a fuerza la meten porque si no entonces discriminación contra la mujer ¿no? y si en los Oscars no hay afroamericanos pues a fuerza los ponen porque entonces discriminación contra ellos y antes no era así o sea normal ¿no? a lo mejor no había ningún afroamericano destacable y pues no lo ponían pero ahora a fuerza ponen a alguien porque si no dicen ¿dónde quedaron ellos? los están discriminando y eso ocasiona un desequilibrio porque yo creo que se debe de calificar el talento seas afroamericano seas chino seas español seas latino seas vaca seas perro se tiene que y no de una manera de discriminación sino de una manera de que sea lo que sea sea viviente sea razonable o no requiere un respeto y ya eso debe de ser un común denominador en nuestras vidas o sea no hacer esa clase de cosas ah pues van a ganar el Oscar cinco hombres no 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 pon una mujer oye pero no hay ninguna que este año destacó pues no debe de haber una ¿cómo crees? feminazi entonces no si me explico pero bueno seguramente pusieron Get Out pues porque el el director y además el personaje principal pues es afroamericano porque es una es una cinta de terror y la verdad si merece estar en los Oscars pero los Oscars son premios muy vendidos y además nunca hay películas de terror ahí pero esta vez hay esta Get Out y yo creo que va a ganar solo por el hecho de que hay personas afroamericanas en ella que también es algo que es incorrecto eh que es como una lo contrario a la discriminación por así decirlo ¿no? como que la adjudicar ahora sí que cuestiones de talento y eso solo porque tú perteneces a una minoría pues no tampoco o sea si no lo si no tuvieron este el nivel pues no pero en este caso Get Out sí eh Get Out sí tuvo el nivel de competir contra las demás cintas pero se me hizo extraño porque casi nunca esta clase de 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 género se encuentra en los Oscars vámonos a los comerciales y regresamos John Silence Radio esta es mi opinión de esta cinta buena buena vela a ver la tienes que ir a ver porque va a ganar un montón de Oscars y por qué o sea por qué en el fondo tendríamos que verla pues ya les dije ¿no? por la parte de la crítica social no va más allá no va más allá siento que tuvo muchas muchas oportunidades de mostrar una mejoría o sea le poder explotar aún más a los personajes el final pues aunque es predecible el mero 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 final no no es lo que esperabas de repente si dices guau o sea da un giro de tuerca y tiene un bonito final por ahí la persona que me acompañó me dijo ay yo creo que pasó esto entonces se presta a la interpretación pero sería mejor no interpretarlo porque si lo interpretas puede ser un final triste entonces hay que ver el final tal y como aparece y así es el final y yo así lo quiero ver yo pienso que ese es el verdadero final jajajaja y me gustó es bonita y aprendes cosas y creo que la deben de ver y creo que Guillermo del Toro ya tiene que evolucionar esto que surgió en el laberinto del fauno y en muchas otras de sus películas que es esta oscuridad alucinante y fantasiosa que resta puntos porque no está bien hecha esa oscuridad que se difumina como una pesadilla al fondo eso es lo que no me gusta lo demás me gustó demasiado esta criatura es muy bonita me hubiera gustado que sacaran una figura de acción porque tiene unos ojos bien padres entonces muy buen diseño eh de verdad ahora sí que sí ahí sí va un Oscar en la cuestión técnica de los efectos especiales el maquillaje y todo lo relacionado a esta criatura de verdad sí se lo merece en ese aspecto y les digo no nada más es decir las cosas buenas las cosas malas perdón sino también las cosas buenas ojalá entendamos el final no lo quiero contar ya sería demasiado spoiler sería demasiado spoiler pero pues hay hay un poquito más de profundidad en por qué nuestro personaje principal Elisa y esta criatura anfibia pues tienen esa empatía más más allá de lo que imaginamos yo no esperaba la película estoy contento con ella ahora sí que aunque ya se detuvo las producciones del Dark Universe pues una más una adaptación de un monstruo clásico que es Monstruo de la Laguna Negra una adaptación moderna además de la película La Momia que completamente fue un fraude un fiasco la película de la momia de verdad yo la quité a la mitad no podía seguir viéndola la forma del agua dicen que es el mejor éxito de Guillermo del Toro y para él pues también se siente muy orgulloso de ella aunque no recibió el dinero que con el cual está acostumbrado a trabajar fue mucho menos el presupuesto y pues también por ahí lo excusa no es que por eso la escenografía es así no es cierto pero bueno fue menos el presupuesto pero para él de verdad es su película preferida trabajó mucho en ella la había pensado mucho él buscaba que conectara con el público y sí de una manera hermosa conecta entonces la cinta por sí misma tiene un corazón y espero que les guste que la disfruten esta fue mi opinión de ella les mando muchos abrazos mapaches y les mando también pues mucha salud dinero y amor no porque fíjense que una amiga que está en Estados Unidos me dijo que se había enfermado muy gravemente de las vías respiratorias entonces pues todos le mando las mejores vibras échale muchas ganas aquí estamos contigo para acompañarte a través de nuestros programas y a todos aquellos amigos que también andan por ahí sufriendo este invierno extraño al norte en el hemisferio norte un invierno muy crudo muy fuerte que ha traído también una tos muy persistente y que además pues un un aire frío en relación a las masas polares pues les mando muchos abrazos cobíjense tápense sean felices los que nos escuchen en Argentina pues disfruten de su verano porque aquí el invierno está pero sí parece una miniera glacial jajaja gracias por estar en John Silence Radio recuerda comenta, danos like y suscríbete